Vámonos con lo que dice Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico de la República Dominicana, luego de que saliera de la comisión que se dirigió a la Nación Dominicana para hablar de los planes que inician ya en contra del COVID-19. Presidente, de haber incorporado el Colegio Médico Dominicano en la comisión del COVID y en todas las comisiones como lo anunció en el día de hoy públicamente. También anunciar el país que el próximo martes a la una de la tarde el presidente de la República recibirá la comisión del Colegio Médico Dominicano aquí en el Palacio Presidencial. Es una premisa. Hemos evaluado la propuesta que le hizo el presidente de la República con respecto al COVID al país. Tiene muchos elementos positivos, sobre todo aumentar las pruebas, los cursos de entrenamiento, la incorporación de esos otros centros de salud. Todas esas son aspectos muy interesantes. Sin embargo, nosotros entendemos que debió de haberse hecho un pensamiento más con respecto a la cuarentena, tal y como usted me preguntó. Pero ya ahora, a partir de hoy, como miembro ya del Colegio Médico, anunciado por el presidente de la República de la Comisión de Salud, nosotros haremos nuestro plan de amante. Esas son las declaraciones que da el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, donde dice que hay una premisa. El próximo martes, el presidente de la República, Luis Abinader, le estará recibiendo a ellos en el Palacio Nacional. El Colegio Médico Dominicano se va a reunir con ellos luego de que en el día de hoy se tomara como medida unos mil médicos que no habían sido tomados en cuenta por la presidencia de la República y por el Ministerio de Salud Pública para ser nombrados. Estos mil médicos ingresarán desde ya. serán preparados por médicos generales que conocen bien el trabajo en contra del COVID-19 para preparar estos mil médicos e inmediatamente enviarlo a los hospitales que lo necesiten de la República Dominicana. Esto fue lo que dijo Raquel Peña, la vicepresidenta de la República Dominicana, en el día de hoy. Entre otras medidas que ya comenzaron a tomar, hay unos kits que nosotros hemos solicitado como medio de comunicación que el Estado Dominicano estará supliendo estos kits. serán entregados a las personas que tienen un COVID leve. Yo no sé cuál es ese, me imagino que será el COVID que no da síntomas. O sea, para las personas que son asintomáticas, se les entregará, esto tendrá manitas limpias, tendrá mascarilla, tendrá, creo que acetaminofén, es lo que dice la vicepresidenta de la República.